Por eso es relevante que en este contexto tan doloroso y lastimoso que estamos viviendo en el país, presentemos estos resultados de la primera encuesta. ¿Para qué una encuesta? Porque necesitamos hacernos más visibles, aunque esa visibilidad traiga como consecuencia mayor violencia. Eso es una contradicción terrible. Necesitamos identificar las principales características de esta población para conocer la situación que viven y proponer el impulso de políticas públicas. Ya nuestra presidenta hizo referencia a los datos principales de esta encuesta y yo quiero referirme a tres aspectos que son centrales de esta reflexión. La familia es el principal espacio de violentarse. ¿Dónde se violentan? Repito, la familia es el principal espacio donde se violentan los derechos de las personas de la diversidad sexual. Tenemos que gran cantidad de las personas que respondieron a esta encuesta señalan que fue ahí, en su familia, en el espacio donde deberían estar más seguras, seguros, donde sufrieron una mayor violencia y rechazo con el 39.9% de las respuestas. Siguen las instituciones religiosas, que son las que mayor violencia y rechazo generan en contra de esta población, seguidas por la escuela con el 31.3% y los espacios comunitarios con el 31.3%. Un dato realmente alarmante de este diagnóstico es que devela algo que se había negado de manera sistemática en Durango y en muchas otras entidades del país y es que no existían las famosas terapias de conversión o los llamados esfuerzos para corregir la orientación o la identidad sexual, de género. ¡Gracias!